Muy buenos días, un placer saludarle una mañana más en este espacio informativo. Estamos comenzando ya finalmente el viernes, el día tan esperado por muchos. Llegó después de quincena, imagínese usted, pues es mucha motivación para algunas personas que quizá nos acompañan diariamente en este espacio informativo. Pues ya nada más faltan unas horas para concluir la jornada de la semana y pues ya empezar a descansar, planear reuniones con familia. Quizá algo ahí pequeñito con algunos amigos, allegados, relajarse, pasarla bien, quizá ponerse a meditar en proyectos de la próxima semana. Por lo pronto usted se tiene que quedar con nosotros para que esté bien informado. Por supuesto con Grupo Martínez Radio a través de GMN, vía la consentida en su radio convencional en el 104.3 y enlazados también a FEA activa en el 95.9. Les saludo con gusto, su amigo y servidor Roel Oyer Víaz Tapia, igual a mis compañeros de El Noticiero Matutino. Rox, buenos días. Bendecido día, Roel, viernes ya 16 de julio de 2021. Bueno, muchos saludos para todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Un fuerte abrazo para todos que esté disfrutando de este clima que todavía está disfrutable en la mañanita. Recuerde que bueno, pues ya estamos adentrándonos en las altas temperaturas en lo que usted esté haciendo. Si ya está tomando su cafecito, su té, si está almorzando, provecho para quienes van camino a su trabajo, para quienes van saliendo apenas del turno de tercera. Pues muchos saludos, espero que ya descansen este fin de semana. Aprovechelo para descansar, como dices, para estar con la familia, para disfrutar y agradecer que estamos aquí. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Dos, como le digo, si va camino a su trabajo o si apenas va saliendo con mucha precaución para evitar accidentes. Ya sabe que los fines de semana, pues normalmente andamos un poquito más acelerados de lo normal, ya esperando que se acabe la jornada para poder descansar. Así que tómeselo con calma, tranquilito usted y conduzca con mucho cuidado para evitar accidentes. Hay que prevenir cualquier percance y hay que ser empáticos con los demás, con quienes van caminando hacia su trabajo, quienes van a tomar algún camión y están esperando en la esquina, quienes van en bicicleta, quienes van en motocicleta. Hay que tener precaución para cuidarnos entre todos y evitar accidentes, evitar ser noticia, que eso es lo importante. Y no queremos dar aquí esa información, queremos nosotros compartirle puras buenas noticias, tratar lo más posible de que usted se encuentre como optimista, que se encuentre propositivo. Y para eso le invitamos a que se quede con nosotros y también interactúe vía la caja de comentarios. Le recordamos que aquí en esta transmisión, justamente en Facebook, tiene usted la oportunidad de expresarse, de consultar, de compartir información, de difundir algo importante y de reportar también cosas de su entorno. Así es, claro que sí, recuerde que también estamos abiertos. Si usted tiene algún saludo en especial, alguna dedicación, algún servicio social que podamos ayudar a difundir, puede también hacer contacto con nosotros, están las líneas abiertas. La caja de comentarios, también el inbox y el centro de mensajes, que es el 878-122-5428, un número de WhatsApp. Muchas felicidades para todos los cumpleaños de este 16 de julio, que aparte de que les cayó en fin de semana y van a poder festejar a lo grande, especialmente para Cassandra Aguido, que también ya es parte de la familia de GMN. Nos deja un mensajito y dice buenos días, Dios los bendiga. Primera, sería decirles que yo creo que quiso decir que cumpleaños hoy porque le ha de haber ganado ahí el autocorrector. Muchísimas felicidades, Cassandra. Un abrazo muy fuerte para ti, que tengas un excelente día y que esté lleno de bendiciones hoy en tu cumpleaños. También muchas felicidades para todos los que lleven por nombre Carmen. Hoy es el día de Nuestra Señora del Carmen, así que un abrazo muy, muy fuerte. A las carmelas también, a los carmelos, a todos los que pues tengan ahí o que tengan el nombre para que puedan también festejar el día de hoy. Así es, para que se la pasen bien con su familia también. Y dice Jorge Sánchez, muy buenos días, chamacones. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bendiciones. Por supuesto. Y queda muy ad hoc con lo que le comentaba, de que hay que ser empáticos con los demás. Yo me refería ahí a cuando conduce usted hacia su trabajo, que tenga cuidado y que pues ha de cuenta que es uno mismo en otra persona. Somos uno mismo prácticamente todos y hay que entender eso. Aquí da un ejemplo muy claro Jorge Sánchez, que siempre nos comparte reflexiones y le agradecemos mucho porque esto genera también una dinámica de positividad y que otras personas también puedan quizá tomar un mensaje o motivarse a dar otro mensaje también. Sí, claro que sí aplica para todos esto de amar al prójimo y ser empáticos. Siempre ponerse antes de hacer algo, antes de decir algo y antes de sobre todo juzgar a los demás que normalmente nosotros ahí de que ahí sacamos garra, pero también es juzgar antes de hacerlo hay que ponernos en el lugar del otro. Y así ya podemos entender y reflexionar un poquito. Muchos saludos también para tu cita, Abregón, que ya nos está acompañando. Dice hola, buenos días, feliz fin de semana y ella saluda especialmente a Laura Franco porque hoy está cumpliendo años. Ella vive en la colonia Bosque, también un abrazo muy fuerte para Laura hoy en su día. Muchas bendiciones también en quien le den muchos años más. Cercia Dira también ya está con nosotros. Buenos días ya viernes, que tengan un excelente día. Igualmente para ti Cerci, que nos saluda desde Texas. Un fuerte abrazo hasta allá y que tengas un excelente fin de semana. Excelente fin de semana, muchas felicitaciones a todos los que estén pues de manteles largos en este viernes. Arrancando su fin de semana 7 con 14, le compartimos los titulares de las noticias. Asesina a su compañero de trabajo en la colonia Villas del Carmen, un hombre conocido como el Tony. Habría quitado la vida con una navaja a Isaías, originario de Michoacán, luego de haber estado discutiendo acaloradamente ayer por la tarde. Aprenden a dos homicidas del joven de la Mundo Nuevo. Los ahora imputados fueron ubicados y ya comenzó su audiencia para la vinculación a proceso. El crimen estaría por esclarecerse, aunque aún podría haber más involucrados. La agencia de investigación criminal arresta a sujeto que huyó de oficiales del CBP, Nígol Paz. Fue asegurado con 52 dosis de cristal, 34 de hierba seca y verde con características de la marihuana y trató de sobornar a policías estatales. Secuestradores sentenciados a 125 años asesinaron a nueve personas y sus cuerpos los dejaron abandonados en la Fiscalía de Rosita en el 2019. Pertenecían a un grupo delincuencial que operaba en la región cuando se desató una ola de violencia. Choca contra un vehículo estacionado y dos domicilios un inexperto conductor en la colonia Tierra y Esperanza. Aquí en Piedras Negras, por fortuna, no hubo lesionados. Elementos de tránsito y vialidad consignaron ya el caso ante el agente investigador del Ministerio Público. Sujeto que le quemó la camioneta, el doctor Espinosa podría quedar absuelto del delito, pues padece de sus facultades mentales. Será el médico legista quien confirme tal situación y de hacerlo sería inimputable o un delito mediable. Ahora anuncian la cancelación de la Feria de Santa Rosa de Musquis. Asimismo, todas las actividades de las fiestas patronales de Santa Rosa de Lima, organizadas por la Iglesia Católica a fin de evitar, dicen, una ola de contagios. Se accidenta conductora nigropetense en Aura y en la región carbonífera, donde resultó lesionada, por lo que tuvo que ser ingresada de urgencia a la clínica del Issste. Según los peritajes preliminares, el percance sobrevino porque se desplazaba a exceso de velocidad. Y en cuanto al socavón que apareció en la avenida López Mateos, aquí en Piedras Negras, de tres metros de largo y dos de profundidad, que algunos medios manejaban que era algo curioso, misterioso, pues este se produjo por fallas en los colectores principales, algo que se solucionará a la brevedad, dijo el director de Obras Públicas Municipal. Proyectan crecimiento turístico durante periodo vacacional para Coahuila, hay importantes destinos en las diferentes regiones, una destacada infraestructura hotelera, restaurantes y sobre todo seguridad, es lo que aseguran. Y lamentable, denuncian abusos contra adultos mayores del asilo La Casa del Abuelo, esto en Parras de la Fuente Coahuila. Hay videos y fotografías que evidencian los rostros incluso de abuelitos con golpes y laceraciones, además de que no es la primera vez que ocurre. Corredor Económico del Norte, denominado Portu Plains, posicionará a Coahuila como el estado más competitivo al trabajarse en la remodelación de ocho libramientos ubicados en la región Laguna y la Carbonífera de Mazatlán a la frontera. Detienen en León a joven de 17 años por el homicidio de su hermana. De 7 años, la Secretaría de Seguridad Pública de León dio a conocer esta detención del hermano de la víctima, a quien además se le aseguró el arma blanca. Y en información internacional, Emiratos Árabes controla la ola de calor con lluvia artificial. Siembran nubes a través de drones, lo que ha combatido exitosamente esta ola de calor y sequía que afectan la región. En los espectáculos, Pablo Montero irrumpió en la casa de su exesposa para llevarse a sus hijas y un mueble. El cantante enfrenta tres demandas contra Carolina Van Ambieling, quien tuvo dos hijas con él y se divorció en 2018. Y en los deportes, el Toluco y su novia, quienes se robaron el show en el partido de México contra Guatemala, le mandaron un regalo a Cristian Martinoli. Es la pareja más famosa del momento en el fútbol mexicano y siguen conquistando las redes sociales. Son las siete de la mañana con dieciocho minutos. Estos son los titulares y estamos comenzando GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN Pasión por Informar. A través de las estaciones de radio La Consentida de Coahuila 104.3 FM y P Activa 95.9 FM. Síguenos en Facebook, GMN Noticias y Twitter, arroba gm-noticias, www.gmnnoticias.mx. Las noticias tal y como son. Tenemos en estos momentos 24 grados Celsius en la temperatura, lo equivalente a 76 grados Fahrenheit. Para que usted lo considere en esta mañana que está pues entre aire fresco, húmedo y empieza a sentirse un poco el calor. Sigue esta combinación de nublados con humedad en el ambiente y es importante que usted esté pendiente de los pronósticos climatológicos ya que pues ha estado cambiando durante los últimos días. Prácticamente las últimas semanas ha estado muy inestable. Los propios meteorólogos han considerado que es una situación atípica, al menos lo de la entrada del verano y que ha tenido condiciones de humedad frescas en momentos y que ha tenido lluvias y que en algunos puntos ha tenido también caída de granizo en semanas atrás. Entonces, pues sí es importante mantenerse pendiente de estos pronósticos climatológicos, de las diferentes dependencias. Aquí en el caso de nuestra frontera, el Centro Meteorológico Local en Ciudad Acuña también que comparte muy buena información. Es de reconocerle también al municipio de Ciudad Acuña, el área de protección civil, bomberos que siempre comparten información muy, muy importante. Y también de Conagua y de la CNA, del NOA. Hay que estar pendientes de los pronósticos. Claro que sí, porque bueno, pues está más que nada por nuestra salud. Allí en las páginas de protección civil, pues también dan a conocer las recomendaciones, la precaución que usted debe tener en cuanto a las altas temperaturas, porque ya estamos dentro de la canícula, que son más o menos los 40 días más calurosos de todo el año, aparte de los otros 15 días después de la canícula. Y pues para que se mantenga bien hidratado, para que cuide sobre todo a los niños, a los adultos mayores y también a sus mascotas. Ahí también viene mucha información que nosotros también le hemos compartido aquí a través de las páginas de protección civil. Y pues inestable, sí, porque estuvimos ya con unos grados abajo en la semana pasada, que estuvo un poco templado el clima, un poco fresco. Está pronosticado que para la semana que entra también haya una posible baja de temperatura, pero no crea usted que va a ser frío, ¿verdad? Solamente bajan ahí unos cuantos grados y también pues las probabilidades de lluvia estarían regresando para el próximo, para la próxima semana, este fin de semana. Mientras, pues vamos a tener mucho calor, así que prepárese. Y pues me imagino que ya está preparado porque ya debe tener planes ahí con la familia de irse a una quinta, a una alberca, que es lo que ahorita está más... En boca, sí. Sí, más que están aprovechando ahorita las familias ya. Saludamos a quienes nos siguen dejando mensajes a través de nuestra caja de comentarios. Recuerde que usted también puede hacerlo. Regálenos también una reacción y comparta la transmisión para que podamos llegar a más personas. Salomón Dávalos nos dice, muy buenos días, feliz fin de semana. Saluditos para todos. Lourdes Oyervides también desde Yader, Valle de Texas. Muy buenos días, feliz viernes. Y César Martínez nos dice, muchas felicidades, un gusto poderlos mirar mucho mejor que otro, que según mucha experiencia en radio y televisión. Saludos, muchísimas gracias, César, un fuerte abrazo. Muchas gracias por preferir mantenerse informado a través de GME. Un abrazo a César Martínez, también cuñada Lulú allá en el Valle de Texas y a mi hermano que tengan excelente amanecer. Y acá nos escribe también Gerardo Tobar a través del centro de mensajes. Nos dice que el puente internacional número 2 está libre prácticamente. Si usted viene llegando a Piedras Negras, proveniente del centro de nuestro estado, quizá venga desde allá, desde Saltillo, no sé, de la misma Carbonífera o cinco manantiales. Viene llegando a Piedras, va a cruzar. Es de los que tienen la posibilidad con los viajes esenciales, llamados así. Pues esta es la información que nos comparten también a través de redes sociales, que el puente internacional número 2 está libre. Y al parecer en las cámaras te encuentras así. El puente 1 también está libre si usted va hacia la Unión Americana, pero si viene ya hay fila. Si viene desde los Estados Unidos a México, a Piedras Negras, ya hay fila por el puente internacional número 1. Hace 22 minutos que abrió, 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde o 5.45 es el horario del puente internacional número 1. Para quienes van a viajar hacia Estados Unidos es para los que tengan la tarjeta Sentry por el puente internacional 1. Y ahorita pues hay fila de allá para acá, o sea, de Eagle Pass hacia Piedras Negras. Es donde sí hay fila, pero para quienes van para allá, pues no tendría ninguna inconveniente. Por el puente internacional número 2, allá no hay fila en ninguno de los dos sentidos. Está completamente libre. A quienes vienen de allá de Eagle Pass también, de la Unión Americana hacia México, a visitar familiares, quizá a surtir mandado, porque hay mucha gente que está viniendo en estos dos últimos años. He visto mucha gente que viene a los supermercados. Bienvenidos, que la pasen bien y que qué bueno que tienen la oportunidad de venir, porque está esta situación ahí en el puente que nosotros no podemos ir para allá. Los que tenemos visa de turista y que según el asunto es por el control de los contagios y tal, de allá para acá se puede, de aquí para allá no. Bueno, las autoridades así son de incoherentes muchas veces. 7.23. Y pues platicarle cosas lamentables, ya se lo manejamos en el titular. Estaremos detallando con nuestro compañero Julio Fernández más adelante, pero pues asesinaron a un hombre y fue un compañero de trabajo el que le quitó la vida. Así es, ayer estuvo muy puntual Julio, dándole los pormenores de este otro incidente violento que se da en esta semana. Ya son dos homicidios en lo que va en esta semana. Y justamente ayer estaba escuchando ahí en la familia que estaban viendo también esta noticia de que pues ya van a empezar también ya con los hechos violentos. Otra vez después de un aparente pues periodo, ¿no? De tranquilidad, digámoslo así, entre comillas. Pero bueno, pues lamentablemente ayer por discusiones de dos hombres, uno terminó sin vida, otro terminó por arrebatarle la vida a un joven que era originario de Michoacá. En la colonia Villas del Carmen se suscitó esta tragedia, ya le estaremos detallando en unos minutitos acerca de este asunto. En otro de los casos que también le abordamos aquí en GMN de la persona que habría huido del CIPI ahí en el Puente Internacional Nº 1, ya lo detuvieron, lo detuvieron acá en México, incluso pues hubo ahí un intento de soborno de él hacia las autoridades. Podría considerarse esta una buena noticia, efectivamente, de que lo hayan detenido ya y que pues estén trabajando ahora sí con autoridades para hacer algún, pues el castigo que merecen, ¿no? Y seguramente las autoridades estadounidenses o del Puente interpondrán alguna denuncia. Entonces, pues van a estar trabajando las autoridades de ambos países en este sentido. La buena noticia, le digo, es que ya lo detuvieron, ya no tuvo más oportunidad de perpetrar algún otro daño, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es un delincuente. Claro que sí, sobre todo porque se le descubrió ahí droga y no solamente era un paquetito o dos, sino ya también le estaremos diciendo cuánto era una fuerte cantidad de droga y no solamente de una, sino eran dos. Era cristal y al parecer marihuana y también ya le estaremos nosotros detallando esa información ahorita en unos minutos en la sección policíaca. Claro que sí, 7 de la mañana con 25 minutos, por supuesto, tenemos temas en todas las áreas. En los espectáculos ya le damos el adelanto del asunto que trae ahí Pablo Montero. En los deportes también nuestro compañero Israel Palacios nos daría un adelantito de lo que trae alrededor de las 8.20 de la mañana. Muy buenos días, Israel. Hola, ¿qué tal? El Roel, el Roxo, Mario Auditorio. Efectivamente, vamos a platicarles de esta gran historia del Toluco y su novia, de quién se tratan estos jóvenes que, bueno, pues se robaron cámara en este partido de México-Guatemala. Una historia de amor, les platicaremos los detalles, está muy interesante esto que se estuvo observando en este partido. Y también, bueno, pues por supuesto los detalles de resultados de la Copa de Oro el día de ayer. Hubo participación, Estados Unidos frente a un equipo de Martinica que, bueno, pues fue goleado por seis goles a uno. Les daremos los detalles de este partido que, bueno, le hemos hablado de que Estados Unidos lleva una selección B y aún así, bueno, dando excelentes resultados. También hablaremos de los Juegos Olímpicos y es que van a asistir algunos atletas mexicanos, arqueros, que van por la hazaña a Tokio 2020. Les daremos los nombres y, por supuesto, algo interesante que estuvo, que fue tendencia el día de ayer, es la despedida de uno de los grandes jugadores. Les daremos de quién se trata, se retira ya del ámbito futbolístico. Nada más les recuerdo que, o les digo, para darles un pequeño adelanto, es un holandés. Fue quien prácticamente provocó esta frase acá en México de el no era penal. Les diremos de quién se trata de este jugador que le dice adiós, pues ya tiene poco más de 40 años y, bueno, pues ya se retira prácticamente. Realmente pensamos que lo íbamos a ver en el Mundial, pues es el otro año y resulta que ahora anuncia su retiro. Todo esto y más, Roel, en la sección de deportes. Muchas gracias. Interesante, Israel Palacios, para estar pendientes. Todas aquellas personas que son seguidores de diferentes disciplinas deportivas, del fútbol sobre todo, pues a las 8.20 de la mañana por ahí estaría ya compartiendo toda esta información el compañero Israel. Claro que sí, para que se estén al pendiente toda la afición que le gusta el deporte. Siete de la mañana y 28 minutos en estos momentos en Piedra Negra, 23 grados Celsius, 74 grados Fahrenheit. Todavía está disfrutable la mañana con un bonito clima. Muchos saludos para Ángel Galeano. Nos dice buenos días, bendiciones desde Paraguay. Estamos todo bien, trabajando a full y estamos con el Jesús en la boca. Hay muchas injusticias, la seguridad, inseguridad, perdón, sigue en aumento. Bueno, eso es lo que nos comenta Ángel Galeano, que nos saluda desde Paraguay. Cuídese mucho, Ángel, allá en su trabajo. También para la señora Gris Villarreal, le mando un abrazo muy, muy fuerte, que nos deja ahí un corazoncito. La quiero muchísimo. Un abrazo para la señora Gris. Muy buenos días. Gracias a todos los que están escribiendo, Ángel Galeano. Muchísimas gracias. Si nos puedes ampliar un poquito más la información, qué es lo que se está poniendo difícil. Comentábamos ayer que había en algunos lugares, en unos países donde ya se estaban poniendo las cosas un tanto difíciles, por manifestaciones también de la gente en contra de restricciones, de cierres de horario, que consideran que los negocios ya no resistirían más, si tienen nuevamente reducciones en sus horarios de trabajo, si hay restricciones. Hay gente que no quiere vacunarse. Realmente es algo que no se está tomando en cuenta. Y hay otras personas que se resisten prácticamente a seguir los protocolos, que al parecer no han resultado, porque si las cifras que dan oficialmente algunos gobiernos, de que aumentan los contagios, entonces se preguntan muchos de qué sirve el cubrebocas, de qué sirve lo que piden tanto de lavarse las manos constantemente, los desinfectantes y tal. Y por eso hay manifestaciones en muchas partes del mundo. Le quería preguntar yo a Ángel Galeano si a eso se refiere. Ayer le platicaba también que con una persona que estuvimos platicando vía mensaje, que nos escribió a GMN en Facebook, en Bolivia también la situación estaba un tanto difícil. Y ayer estuve revisando algunas páginas de información y hay algunas imágenes también respecto a manifestaciones que se están registrando a este respecto. En Francia, en Australia, están manifestaciones también en Italia, en Grecia. Hay una de las más fuertes manifestaciones que curiosamente no están circulando en los medios de comunicación, dominantes en las cadenas informativas, no están contemplando este tema, es algo que inquieta mucho. Nosotros haciendo justicia a la parte de los eslogan que son de GMN, que es las cosas como son y pasión por informar, pues nos da muchísimo gusto poderle compartir esta información, imágenes que están circulando y que se nos hace curioso que en otros medios no los manejen. Pues hay manifestaciones por todos lados en relación a las restricciones. A las restricciones que se están dando nuevamente, sobre todo allá en Europa, también en algunos países como en Reino Unido, también estaban empezando con las restricciones donde se estaban dando más contagios. Lo que ahorita está, yo creo que ocupado los medios, como tú lo comentas, oficiales o más internacionales, en lo que se están enfocando más que en esto, es en las otras manifestaciones que están, por ejemplo, en Cuba y también en Sudáfrica, donde también pues ha visto ya muchas víctimas también por todas las manifestaciones en contra del gobierno. Pero sí, efectivamente, pues no se está dando a conocer la otra cara de estas manifestaciones, que son también por las restricciones que está habiendo en muchos países. Entonces, ahorita, afortunadamente, pues aquí en México no es tanta la restricción que se ha dado, no tanta la presión, pero en otros países sí, por ejemplo, le digo allá en Europa. Tampoco en Estados Unidos se ha estado dando tanto cierre todavía, pero allá en Europa recuerde que siempre de allá, pues ya luego se viene para acá y nos toca. Así que es así como está el panorama en Europa, en algunos de los países, donde ya empiezan a, pues de alguna manera, internarlos en cuarentena nuevamente. Claro, eso es lo que están manifestando principalmente, que no quieren el encierro, que han visto que realmente las medidas, pues entonces no están funcionando, no quieren vacunarse muchas personas y es el motivo por el que están saliendo a manifestarse. Uno de los últimos lugares que ha comenzado manifestación es Irlanda también. Ya tendríamos más adelante información para compartirle, pero es el panorama internacional, gracias a Ángel Galeano nuevamente porque se comunica con nosotros y a todas aquellas personas que, pues, gustan de la transmisión de GMN y de la publicación que se hace diariamente en el muro y en otras plataformas y que se ponen en contacto con nosotros, nutre bastante el hecho de interactuar y compartir información directamente desde la gente que vive en aquellos lugares. Claro que sí, sobre todo los que, bueno, pues son aquí de Piedras, que su hogar está aquí en Piedras Negras, en Coahuila, en la región, y que, pues, viven en algún otro lado, en Estados Unidos o en algún otro estado de la República o en algún otro país como Ángel. Muchos saludos también para Alma Gutiérrez, nos deja un mensaje, muy buenos días, gracias por mantenernos informados, saludos desde Villa Unión, un abrazo muy fuerte hasta allá, Villa Unión y los cinco malantiales. Víctor Mendoza también, buenos días, feliz viernes, saludos, se me cuidan, nos dice. Claro que sí, usted también, cuídese mucho, Víctor Mendoza. Y también para todos, saludos a quienes nos están escuchando en estos momentos en su radio, en su radio convencional en La Consentida, en el 104.3, estamos enlazando Fe Activa, en el 95.9, estamos también en la transmisión en vivo vía Facebook, para que también le dé like a la página y se esté al tanto de todo lo que le tenemos a lo largo del día. También síganos en nuestras otras redes sociales, estamos en Twitter como arroba gm-noticias, en Instagram como gm-noticias-mx, también en YouTube como gmn-noticias y también en TikTok, donde le mantenemos informado de todo en tan solo un minuto. Así es, rapidísimo, usted quedaría informado de lo más importante a nivel internacional. Muchísimas gracias a quienes nos comparten la transmisión hacia otros grupos, por ejemplo los bazares o algún familiar también que le compartan previamente la transmisión. de Facebook de GMN y luego ya le envían un saludo, y también a quienes nos brindan un me encanta o un me gusta. Me encanta como Dina Rojas, Alma Gutiérrez, Gris Villarreal, Edgar Humberto Mendoza Avilés, César Martínez, Tucita Obregón, Casandra Guido, que nos dan los me encanta, y los me gusta de Cisneros, Cisneros, Guadalupe Mireles, no los habíamos visto por acá, bienvenidos. Glenda Bielma tampoco, bienvenida, que estés pasando una excelente mañana. Los Kicos de Pancho Herrera, creo que ya habíamos visto hace algunos meses que se habían conectado. Luis Miguel Lontiveros, José Salvador Díaz Morales y Lupe Ibarra. Claro que sí, a todos muchísimas gracias y gracias por acompañarnos en esta mañana, que tenemos mucha información para ustedes. Nos vamos ya a la información importante de la noticia policíaca. GMN presenta la información policíaca, GMN, pasión por informar. Bueno, pues aprendieron a dos homicidas del joven del sector Mundo Nuevo, de esta noticia que también le convertíamos en esta semana, y que es lamentable el asesinato de un joven en este sector, uno de los más populosos de Piedras Negras, y que pues generó intranquilidad para muchos de los vecinos de esta área. Dos asesinos de este sector Mundo Nuevo fueron aprendidos por la autoridad y ya inició su audiencia para la vinculación a proceso. Eliseo N y Ángel N afrontan el delito de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja, alevosía y brutal ferocidad en contra de Mario Gilberto Garza Vázquez, de 27 años de edad. Tras las primeras horas de investigación, los ahora imputados fueron ubicados de manera preliminar y posteriormente se llevó a cabo este proceso para el mandamiento de captura. El homicidio registrado el pasado lunes por la noche en la calle Jicotencal 1200 estaría por esclarecerse, así lo ha dicho la autoridad, aunque aún pudiera haber más involucrados en este caso. Así es, el día de ayer se lleva a cabo esta complementación del mandamiento judicial consistente en lo que es una orden de aprehensión, en contra de dos personas del sexo masculino, los cuales se les atribuye lo que es el delito de homicidio calificado por cometerse con ventaja, alevosía y brutal ferocidad cometido en agrave de una persona del sexo masculino, lo cual el día de hoy se lleva a lo que se llevará a cabo lo que es la audiencia inicial en donde se formulará la imputación y se solicita la vinculación al proceso. ¿Habría más involucrados, licenciado? La investigación sigue abierta, en su momento se continúa reconoce datos. 7 de la mañana y 37 minutos y en más información, un sujeto que el pasado miércoles huyó de los oficiales del CBP en Igual Paz y que se internó en Piedras Negras fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en la colonia Río Bravo. Se trata de Eugenio N. de 19 años, él fue asegurado en la calle Libertadores y tenía en su poder 52 dosis de cristal, 34 de hierba seca y verde con las características de la marihuana, además de 20 billetes de 50 pesos. El joven que viajaba en un automóvil deportivo también trató de sobornar a los oficiales estatales en Piedras Negras, por lo que incurrió en el delito de cohecho. Vale la pena mencionar que este jovencito fue el que huyó de los oficiales, como le decimos, de CBP y ya está siendo investigado por la posible comisión de contrabando de dinero. La disposición de lo que es la unidad de atención temprana con detenido, una persona del sexo masculino, por lo que respecta a una corporación policiaca, y lo ponen a disposición de esta representación social por lo que respecta el delito de cohecho, amenazas y posesión de narcóticos. En su momento se resolverá lo que es su situación jurídica en el término de ley. Esta persona manifiesten de que tiene un ingreso a lo que es el país. Por lo que respecta a la aduana, se va a verificar estos hechos también. Son las siete de la mañana, ya con 38 minutos. Pues ampliaríamos la información policiaca que tenemos esta mañana, por supuesto, de este hecho lamentable que se registra en nuestra frontera, en la colonia Villas del Carmen, un homicidio más. Julio Fernández tiene la información. Raúl, ¿cómo se va? Un placer saludarte, Auditorio. Excelente inicio de fin de semana. No para todo, es el mejor, al menos aquí, Pedras Negras. ¿Por qué lo decimos? Porque el día de ayer, de nueva cuenta, se registró un homicidio. Se trata de la víctima, un hombre originario del estado de Michoacán. Él fue asesinado por un compañero de trabajo tras una aparente discusión en su domicilio de la colonia Villas del Carmen. Laura Osicio solo fue identificado como Isaías, quien hace poco fue deportado de los Estados Unidos. Vivía en el número 529 de la calle Palmira, junto al señalado como responsable, identificado como Tony. Y además trabajaban en la misma empresa. Sin embargo, una mujer fue quien reportó a las autoridades el asesinato, ya que su esposo, Fernando N., quien también es compañero de la víctima y el responsable, respectivamente, le dijera a Tony que le confesó haber matado a Isaías a Navajas. Luego de que se tomara a conocimiento, el cuerpo efectivamente presentaba lesiones provocadas por un arma blanca y finalmente el cadáver fue puesto a disposición del Servicio Médico Forense, quien llevará a cabo la necropsia de ley. Hasta el momento no se cuenta con personas detenidas, pero la Fiscalía ya integra la carpeta de investigación. Vale la pena destacar que es el segundo homicidio en la presente semana y el sexto en lo que va del presente año, donde tres han sido ya esclarecidos. En cuanto a esta información, Julio, en estos dos sujetos, estas dos otras personas que comentas, a quien le habrían confesado el crimen, ¿ellos vivían ahí con él o solamente se habría comunicado? Queda un poquito confuso. Estarían también, tendrían conocimiento, porque dentro del domicilio se tiene bien entendido que era la víctima mortal, y estamos hablando de responsable, quienes habitaban. Ellos trabajaban en la misma empresa. Después, luego de que se concreta el homicidio, ahí el responsable, Tony, llama por teléfono a Fernando, quien trabaja, repito, en la misma empresa. Ahí, Fernando, le comenta a su esposa, su esposa es quien va y verifica tal situación y quien finalmente reporta a las autoridades el homicidio. Y pues bueno, la historia ya la conocemos. El cuerpo ya se encuentra en la CEMEFO, donde se llevará a cabo la necrosis de ley. Julio, preguntarte si se habla ya del posible problema que hayan tenido. No sé si sea cuestión de trabajo, cuestión de dinero, algún otro problema que están enfrentando, porque hubo una discusión previa. Hasta el momento solamente son especulaciones, pero derivado a que estamos hablando de que se concreta en un día 15, en donde son migrantes, en ocasiones carecen de dinero, en donde probablemente tenían algunas deudas entre ambos, pudiera haber sido el dinero. Sin embargo, repito, son especulaciones. Vamos a esperar a que la Fiscalía General del Estado tome el caso y obviamente confirme tal situación. Claro que sí, así como que se investigue al probable responsable. Muchísimas gracias, Julio, por el reporte excelente fin de semana. Igual para ustedes. Gracias, Julio. Siete de la mañana con 42 minutos, pues estaremos nosotros pendientes de esta información para dársela a conocer en las redes sociales de que puedan ya detener al responsable. En este caso, ¿verdad? Porque, bueno, pues fue el mismo el que confesó el crimen y probablemente estaría intentando huyendo o ya lo habría hecho, ¿verdad? Esperemos que las autoridades puedan dar con su ubicación muy pronto. Son las siete de la mañana y 43 minutos. Y en otros temas, también de seguimiento de la noticia policía, que es acerca de esta camioneta que le quemaron a un doctor ahí en un estacionamiento cerca del IMSS. El sujeto que es acusado de haber quemado la camioneta continúa en las celdas de la Fiscalía General del Estado. Luis Enrique N., de 40 años, habría incurrido en el delito de daño a vehículos, pero ha trascendido que padece de sus facultades mentales. Sería finalmente el médico legista de la Fiscalía que confirme tal situación si en realidad padece de sus facultades mentales. Y de ser así, esta persona sería inimputable o sería un delito mediable. Recordaremos que el pasado martes el doctor Mario Gabriel Espinosa Lucio le fue incendiada su camioneta de la marca Chevrolet Cheyenne de reciente modelo que se encontraba estacionada en el antiguo Café Torres. Y es, es una persona del sexo masculino el cual fue puesto a disposición de lo que es la unidad de atención temprana con detenido por lo que respecta al delito de daños. Esta persona se reservó su situación jurídica en término de ley. Hasta estos momentos estamos esperando que acuden a presentar lo que es la denuncia de querida correspondiente en relación a estos hechos. Y en su momento se recabaron lo que son los datos de prueba para la debida y correcta integración de la carpeta de investigación. Se hablaba de esta persona que padecía de sus facultades. ¿Se ha confirmado, licenciado? De hecho, quien va a confirmar en relación a esto sería lo que es el médico legista con el dictamen que se le realice a esta persona. Y en su momento, si padeciera de alguna de sus facultades mental, sería inimputable. Sí, lo que es un delito de daños sería un delito mediable. Y en más información, en Policiaca de Nuestra Frontera, un inexperto conductor, un jovencito chocó contra un vehículo estacionado y dos domicilios más. Este conductor de 19 años provocó un aparatoso choque, donde dejó cuantiosos daños, al menos en estos dos domicilios de la colonia Tierra y Esperanza. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, es la buena noticia. Javier transitaba en su camioneta de la marca Ford Explorer 2001, en color dorado, sobre la calle Chihuahua, y al llegar al cruce con la calle Coahuila, chocó contra un Chevrolet Impala 2008, que se encontraba estacionado, propiedad de Fernando Franco López. Debido al fuerte impacto, salió disparado contra otras dos casas, donde provocó daños materiales de consideración. Le digo, elementos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento de estos hechos y consignaron el caso ante el agente investigador del Ministerio Público en asuntos viales. Así es, la dirección de tránsito y vialidad toma conocimiento de un accidente vial, lo que viene siendo la calle Chihuahua, que hice con calle Coahuila, donde participa un vehículo de la marca Ford Explorer 2001. Resulta ser responsable, vecinos manifiestan que el vehículo se desplazaba a mayor velocidad de la permitida, pierde el control y se impacta con lo que es un vehículo de la marca Chevrolet Impala color gris y con dos domicilios. Así es. No, no se reportan personas lesionadas. Lo vamos a consignar al Ministerio Público para que se desvinde responsabilidad. Ya se desconoce, va a ser trasladado a Seguridad Pública para la certificación médica. En estos últimos dos días sí se han registrado fuertes accidentes en lo que es la mañana. Pienso yo que las personas se levantan tarde, no toman su tiempo para ir a sus destinos, ¿verdad? Y pues van a mayor velocidad de la permitida. siete de la mañana y cuarenta y seis minutos. Así es como concluimos la información policíaca. Más importante, todos los hechos que han tenido lugar en este día, ayer y hoy aquí en Piedras Negras. Mucho cuidado los padres de familia cuando les sueltan los coches a los jovencitos porque, bueno, pues muchos luego terminan por descuidarse. Hay muchos que también van en el celular. he visto mucho todavía mucha gente que se distrae en el celular a pesar de las multas que pueden llegar a tener y que pues también están bien altas. No se distraiga, trate de ir tranquilo conduciendo y aparte, bueno, pues a los jovencitos de preferencia, a los padres que vayan acompañados de algún adulto o algo porque pues a muchos se les hace fácil. Son jóvenes y pues se les hace fácil pisarle y luego provocar este tipo de accidentes. Sí, de alguna manera a veces falta pericia en el conducir o apenas aprendieron. No basta con que a usted le diga a su hijo adolescente o joven ya sé manejar, préstame el carro, no me voy con él o de preferencia pues no, o sea, no se lo presto así y sobre todo los fines de semana que quiera salir a pasear o algo pues no, mejor que lo lleve en taxi que lo vayan a recoger cualquier otra cosa porque sí ha habido accidentes aquí en Cinco Manantiales en últimas semanas con jóvenes que son inexpertos al conducir y de pronto pues terminan haciendo estos desastres imagínense dos domicilios y un coche estacionado. Ya ahí fíjese la cuentota y que no va a ser para él pues va a ser para los padres también. Entonces tenga mucha precaución y ya sabe estamos en fin de semana no se le haga fácil tomar y conducir mejor designe a alguien que pues si usted tiene pensado ingerir alcohol bueno pues que alguien se haga responsable de llevarlo a casa para evitar que usted maneje en estado inconveniente y así evitar accidentes recuerde la semana pasada también hubo accidentes trágicos dos jóvenes una pareja murió ahí en la región carbonífera y bueno pues no queremos que este fin de semana haya tampoco hechos lamentables son las siete de la mañana y cuarenta y ocho minutos nos vamos a un breve corte regresamos con el pronóstico del clima centro de mensajes y whatsapp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son lista con tu lista y aprovecha los super preciosos en Merco huevo blanco mi marca tapa con treinta cuarenta y seis noventa y nueve pierna de cerdo con hueso cuarenta y nueve noventa y nueve el kilo costilleta asadoras setenta y nueve noventa y nueve el kilo y molida pulpa de red noventa diez a noventa y cuatro noventa y nueve el kilo vigencia el diecinueve de julio lista con tu lista y aprovecha los super preciosos en Merco te llevamos el super haz tu pedido por mensaje de whatsapp al ochocientos once cero setenta y siete cero uno cero dos en un memorial está la esperanza de que algún día volverán es un símbolo de que lo seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita la sociedad no está completa porque ellos no están una persona desaparecida nos hace falta a todos cuida y respeta los memoriales pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta si sabes algo llama al cero ochenta y nueve nos haces falta tu llamada es anónima hoy celebramos la gran fiesta de aniversario de gala diseño en muebles hoy gran noche de gala todo a mitad de precio salas recámaras comedores línea blanca colchonería y mucho más ahorra el cincuenta por ciento y un regalo en cada compra treinta y cinco años cumpliendo gracias a usted gala de qué estás hecho méxico recuerda la fuerza de la gente que te fundó en ti está el espíritu de la lucha no por elección sino por consecuencia no elegimos ser guerreros la adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras de filósofos ingenieros y emprendedores y nosotros no cabe la derrota hoy más que nunca méxico recuerda de qué estás hecho fuerza por méxico lista con tu lista y aprovecha los superpreciazos en merco huevo blanco mi marca tapa con treinta cuarenta y seis noventa y nueve pierna de cerdo con hueso cuarenta y nueve noventa y nueve el kilo costilletas adoro setenta y nueve noventa y nueve el kilo y molida pulpa de red noventa diez a noventa y cuatro noventa y nueve el kilo vigencia el diecinueve de julio lista con tu lista y aprovecha los superpreciazos en merco te llevamos el super haz tu pedido por mensaje de whatsapp al ochocientos once cero setenta y siete cero uno cero dos amigo empresario coahuilense en esta pandemia si cuidas a tus trabajadores cuidas a tu empresa brindales equipo de protección como cubrebocas y desinfectantes sanitiza los espacios de trabajo y establece normas para respetar la sana distancia cuida tu empresa cuida tu chamba y a tu familia también estado de coahuila que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es gmn pasión por informar gmn les da el pronóstico del tiempo gmn les da el pronóstico del tiempo son las siete de la mañana y cincuenta y dos minutos estamos de regreso en su noticiero matutino de grupo martínez radio a través de la consentida en el ciento cuatro punto tres en la sandofe activa en el noventa y cinco punto nueve además de la transmisión en vivo en facebook donde usted pudiera seguirnos denle un like una reacción regálenos ahí en el video y también puede hacer contacto directo con nosotros a través de los comentarios como el señor juan ramírez que ya nos deja su comentario nos dice buenos días roxy roel ya estamos listos aquí mi familia y su servidor escuchando las noticias saludos y feliz fin de semana amigos igualmente para usted y su familia un fuerte abrazo hasta allá en los estados unidos donde nos escucha nuestro amigo el señor raúl perdón el señor juan ramírez que está con nosotros como todos los días le voy a dar a conocer detalles de cómo va a estar el clima en este fin de semana setenta y cinco grados fahrenheit en estos momentos veinticuatro grados celsius aquí en piedras negras de acuerdo a el termómetro en estos momentos para hoy la temperatura máxima sería de treinta y seis grados mientras que la mínima sería de veinticuatro grados va a estar completamente despejado de acuerdo al pronóstico sin probabilidades de lluvia hay un dos por ciento nada más así que no creo que vaya a caer nada la humedad al ochenta y tres por ciento y el viento a ocho kilómetros por hora para mañana sábado estará medio nublado con una temperatura máxima de treinta y cinco grados y veintitrés sería la mínima habría viento al veintitrés kilómetros por hora y probabilidades de lluvia en un diez por ciento para mañana muy poquitas también igual para el domingo que estaría en su temperatura máxima treinta y seis grados mientras que la mínima sería de veintitrés lo mismo para el lunes treinta y seis grados como máxima veintitrés como mínima y también con una probabilidad de precipitación de diez por ciento esto ya es información de la siguiente semana sería hasta el próximo miércoles donde podría haber nuevamente probabilidades de lluvia ayer era martes entonces ya se está ahí recorriendo este estas precipitaciones pero por lo pronto pues este fin de semana va a ser muy caluroso para que lo tome muy en cuenta si usted tiene planes de no sé andar en alguna quinta en algún alberca en el río de andar exponiéndose al sol tenga mucha precaución recuerde siempre usar bloqueador y mantenerse bien hidratado para evitar que afecte su salud en efecto eso es bien importante que usted mantenga una alimentación adecuada para la temporada en la que nos encontramos lo que se refiere a que consuma abundantes frutas verduras que se mantenga bien hidratado hay que tomar agua natural pero también saborizarla una limonada no le cae nada mal los tés también puede usted preparar un té verde puede usted también incluso los tés calientes le quitan la sensación de calor aunque usted no lo crea el tomar líquidos calientes el café mismo si usted cree que no cuando esté haciendo mucho calor tomese un café o un té y va a quitar de su cuerpo esta sensación de calor y lo va a hidratar y aparte pues lo va le va a ayudar a que se oxigene su organismo contrario a lo que dice uno fíjese que yo otra vez en la tarde tenía mucho calor y sentí también el antojo de un té entonces este ya me tomé el té chai calientito que es mi favorito y con eso si se me quitó fíjate eso si es cierto luego de repente lo dicen a uno que está loco porque se le antoja el café como café en verano pero bueno a mi no me gusta el café además es mejor el té si usted es de los que les gusta mucho el café también dice la oportunidad de probar los tés son muy ricos incluso también los que vienen en el sobrecito que le guste los pone verdad ahí en el en el agua caliente luego los puede dejar que se enfríe y ponerle hielo si ya es lo que quiere refrescarse más saben también muy muy ricos endulzarlos también con miel para que pues no tenga allí tanta tanto el el azúcar la soda no quita la cena así que no es recomendable tome mejor agua o suero que es lo más recomendable para evitar también que se dañe su sal en efecto y esto de los tés es un buen antioxidante en estos tiempos que necesitamos tener una muy buena salud son las 7 de la mañana con 56 minutos comenzamos con la noticia local GMN en la noticia de carácter local GMN les informa y bueno pues también aquí en Piedras Negras instalaron ya el módulo de canje de armas en la presidencia municipal si usted tiene alguna necesidad económica imperante o algo que pagar en estos momentos y dice de pronto pues no lo completo estoy esperando un dinero un pago puede echar mano de algún arma que tenga en su casa y que se la pueda entregar a la Sedena y bueno pues ahí también en este caso no están haciendo tal cual con entrega de dinero hubo un tiempo que si lo estaban haciendo con dinero pero en esta ocasión al parecer hay otra manera de intercambio creo que es en especie y es lo que me estaba acordando de último momento bueno a partir del 15 de julio estará instalado el módulo de canje de armas intercambio por la Paz 2021 en la explanada de la presidencia municipal la cual estará pues a cargo de autoridades estatales y también del ejército mexicano Sonia Villarreal Pérez indicó que este programa se llevará a cabo en diversos municipios con el propósito de recoger armamento o municiones por una compensación económica en efecto aquí si van a estar aplicando en la carbonífera era donde no estaban creo que entregando dinero en efectivo pero bueno estarán recogiendo este armamento o municiones por una compensación económica la cual asciende hasta los 3.700 pesos dependiendo de lo que se entregue es decir van a revisar en qué condiciones se encuentra el arma las municiones este alguno de estos accesorios bélicos y que pues este también le digo dentro del catálogo que ellos manejan y en ese efecto pues ya estarían a usted entregándole efectivo le digo hasta 3.700 pesos puede ser la cantidad mayor que le podrían entregar el personal encargado del módulo detalló que la comunidad que tenga en su poder cualquier artefacto de este tipo puede acudir al módulo sin temor de investigación alguna pues es anónima la entrega y no dejarán algún registro como su nombre domicilio nada no le van a preguntar nada y un ejemplo pues estuvo en la carbonífera cuando entregaron una granada de fragmentación pues ahí nada más compartieron con los medios de comunicación lo novedoso no de haber encontrado este artefacto pero de ahí en fuera no le piden ningún dato adicional dando el banderazo de arranque al programa de canje de armas que es un programa en coordinación con el ejército y que se hace también en varios municipios para recoger el armamento que no está legal o que no se está utilizando dentro de la misma entidad de la mañana y 59 minutos pues ahí está la información muy importante sobre todo importante porque es justamente para evitar que luego pues haya hechos violentos también ahí en casa ya ve que algunos bueno pues tienen armamento y luego puede haber tragedias puede ahí este haber tragedias puede ahí jugar el diablo con usted así que mejor pues si tiene vaya a entregarlas ahí también ahí estuvieron comentando en las publicaciones en la publicación que nosotros le compartimos estuvieron comentando que había también granadas pero que eran de gas y que también a lo mejor podrían ir y preguntar a ver si les reciben este tipo de artefactos también y en cuanto al tema de las restricciones por el momento no habrá aquí en Piedras Negras eso fue lo que comentó Morris Lipson Valdés de la situación de esta tercera oleada COVID prevalece la alerta entre las autoridades municipales quienes mantienen el llamado de responsabilidad ciudadana para que no bajen la guardia en cuanto a los protocolos sanitarios el presidente del consejo de desarrollo económico municipal indicó que en el tema de restricciones por el momento no se van a tomar estas medidas pero es una cuestión que puede cambiar de un día para otro por lo tanto pues es incierto asimismo indicó que en los siguientes 10 días serán fundamentales para tomar decisiones respecto al control de la pandemia pues las estadísticas van a ser importantes en las siguientes semanas van a ser importante para todos aquí en Piedras Negras entonces tienen ciertas acciones que vamos a tomar a partir del lunes para hacer más hincapié con lo que es la comunidad en general especialmente los jóvenes para ver cómo podemos evitar retroceder en lo que ya hemos logrado en el control de lo que es la pandemia los números la estadística va a ser muy importante en lo que va a ser la siguiente semana los siguientes 10 días y se analizó en la situación de poder aumentar algún tipo de restricción la verdad no se va a mover lo que ya tenemos les puedo decir eso pero no quiere decir que la semana que entra no se toman otras acciones yo creo que tenemos que ver estadísticas y tenemos que reaccionar y tenemos que reaccionar son las 8 de la mañana con un minuto y de acuerdo a la Secretaría de Turismo del Estado el presente periodo vacacional representaría para la entidad un crecimiento importante en el rubro ya que se tienen importantes destinos a lo largo de las diversas regiones de Coahuila además de una destacada infraestructura hotelera como son restaurantes y diversos servicios paradójicamente pues ya están restringiendo algunas de las actividades en las diferentes regiones Karina Treviño Subsecretaria de Turismo y Pueblos Mágicos en la Región Norte y Carbonífera de Coahuila detalló que a todo esto lo anterior se le suma la seguridad y el adecuado manejo de la contingencia con el que pues se ha estado llevando a cabo en el Estado lo de los semáforos epidemiológicos lo que muy seguramente sería otro de los puntos que evaluaría el turista hace unas semanas Coahuila obtuvo un premio por el manejo en los protocolos de salud e higiene lo que dará confianza al turista de que podría tener un periodo vacacional en condiciones seguras en nuestra entidad que cuenta con cerca de siete pueblos mágicos a lo largo de las cinco regiones como Guerrero en la Norte y Musquis en la Carbonífera escuchamos la funcionaria estamos en una pandemia que esto todavía no termina y que principalmente ahorita el llamado a la sociedad es a seguirnos cuidándonos a seguir cumpliendo con los protocolos sanitarios con todas las medidas y recomendaciones que los tres niveles de gobierno vienen haciendo estamos seguros que en este periodo vacacional sin duda alguna va a reactivarse más el sector turístico lo venimos viendo de hecho ahorita somos testigos de este evento donde el alcalde de Saltillo Manolo Jiménez está haciendo una gira turística por todo el estado donde invita a toda la población a que sean partícipes del festejo 444 444 años de aniversario de Saltillo y más que nada dar a conocer la riqueza que tenemos no solamente en la región sureste en todo el estado de Coahuila pero hacerlo de una manera responsable cuidándonos y que este periodo vacacional venga a demostrar que si podemos que si se puede cumplir 8 de la mañana con 4 minutos pues efectivamente Coahuila tiene mucha riqueza sobre todo en turismo antes de que usted planee vacaciones fuera de Coahuila pues primero dese la oportunidad de conocer nuestro estado y sobre todo pues en este tiempo que coincide con el festejo de la capital de Saltillo y que va a haber muchos eventos muy ricos en cultura y que ojalá y nos lo permitan las restricciones que no haya tantas y que en general el periodo de turismo se pueda desarrollar claro que si sobre todo en este periodo de vacaciones así que pues también hay que ser responsables y acatar todas las medidas para así evitar que haya una cierre 8 de la mañana y 4 minutos cambiando de tema a este de los migrantes ayer durante una vigilancia realizada por trabajadores de enlace municipal de migración se logró detectar a un indocumentado positivo a COVID-19 que estaba intentando cruzar hacia los Estados Unidos y que ya fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración Mirta Lavarrera también es directora de Bienestar Social Municipal indicó que de acuerdo al informe entregado por Héctor Menchaca González que es el coordinador de la oficina de enlace fue el propio migrante el que presentó la prueba donde se confirmó su resultado ante esto ante este serio problema con la población migrante se hace el llamado al Instituto Nacional de Migración para que refuerce las acciones de vigilancia y revisión a los indocumentados que son deportados y asegurados asimismo detalló que la comunidad nigropetense merece el respeto de poner atención a esta situación pues siguen manteniendo los cuidados de salud entre la misma población por lo que el INM que se ocupen debidamente de revisar y también proteger a los migrantes que diariamente llegan a piedras negras acabamos de ser informados por parte del licenciado Gerardo Menchaca quien es el enlace del municipio de piedras negras con las autoridades de Estados Unidos que él y su equipo detectaron a una persona migrante que intentaba cruzar a los Estados Unidos para solicitar asilo y dentro ellos mismos le muestran una prueba que se acababa de realizar hacía unos días donde es activo positivo a COVID recibimos cientos miles de migrantes cada semana y es una gran preocupación por parte de la comunidad lo que está sucediendo porque nosotros solicitamos al Instituto Nacional de Migración qué está sucediendo con estos migrantes quién revisa a los migrantes quién les hace las pruebas quién les hace los exámenes es por eso que hacemos un llamado a todos ellos a todas las autoridades al Instituto Nacional de Migración que cuidemos nuestra comunidad bueno ahí la experta en epidemiología son las 8 de la mañana con 7 minutos y hasta 15 llamadas falsas han recibido los bomberos en un mes el departamento de bomberos de piedras negras continúa recibiendo llamadas falsas es increíble falsas alertas de las que han presentado ya hasta 15 en un reporte lo mencionó así Gabriel Galindo Hernández el comandante de la corporación no lo haga por favor si usted es de las personas que acostumbra hacer este tipo de llamadas que luego no tienen sentido de hacerse pues podrían estar evitando que los cuerpos de emergencia vayan a una verdadera alerta mencionó que desafortunadamente ellos reciben el reporte a través del 911 por lo que es hasta que acuden al lugar que se percatan de que es un llamado falso el que es reportado al sistema de emergencias inmediatamente quienes se encargan de darle un procedimiento para detectar a la persona o al menos la ubicación desde donde se habría realizado la llamada Galindo Hernández hace el llamado a la comunidad negropetencia una vez más de que eviten hacer este tipo de bromas a las corporaciones de emergencia pues no solo es perder tiempo en el reporte ni combustible en las unidades sino que también se expone al personal de bomberos quienes acuden de una forma rápida al lugar imagínese que haya un accidente y que al llegar una unidad que los releve se den cuenta que se trata de una broma recibimos algunas llamadas donde no sabemos si son faldas o verdaderas hasta llegar al lugar todo el llamado que recibimos es atendido y bueno se han presentado algunos de este tipo algunas llamadas falsas por eso es de que si a usted se le ocurre jugar con los módulos de emergencia pues lo que está provocando es movilización de personal o movilización de vehículos muchas veces se expone al personal que responde a cualquier tipo de emergencia no nada más de bomberos se expone al personal que atiende se puede provocar algún accidente mientras que en otro lugar pudiera haber una llamada donde si es realmente necesario la presencia del personal y bueno se pierde tiempo en acudir de un lugar al otro ¿cuántos se han presentado de este tipo? este tipo son variables el mes pasado tuvimos cerca de 15 llamadas de este tipo y ahora llevamos unos 6 aproximadamente cuando se dan cuenta de que es un llamado falso ¿qué procedimiento hacen ustedes? pues simplemente lo reportamos al sistema de emergencias 8 de la mañana y 9 minutos y en más información pues no nos quisimos quedar atrás en piedras negras con esto del tema de los socavones ya usted vio a través de las redes sociales este que estuvo ahí publicándose en las diferentes páginas de Facebook bueno pues este socavón se produjo por un problema en el colector según lo que dio a conocer obras públicas ya tenemos en la línea nuestra compañera Lucy Carrillo que nos tiene información más detallada buenos días Lucy ¿cómo estás? hola buenos días doctora pues si así como pensamos el día ya se estuvo reportando a través de las redes sociales este socavón que apareció pero si es en la altura del 15 de abril lo cañón ahí en la avenida López Mateos y antes que nos comentaron que sí se arrepentieron la aparición de este de este socavón y les sorprendió bastante debido a lo grande que es porque vive aproximadamente tres metros de largo y pues está muy profundo les comentaban que sí es algo complicado que esta situación ahí con ellos debido a que esta viralidad realmente ha tenido este tipo de problemas de hundimiento entonces esperan que esta situación nos ha resuelto a la brevedad así mismo nos entrevistamos con Anselmo Elizondo y nos comentó que este problema se origina debido a las tallas de los colectores que se encuentran en esta avenida López Mateos y los cuales esperan solucionar en aproximadamente dos semanas pues esperemos que sí lo solucionen vamos a escuchar Anselmo Elizondo sí, claro que sí de los colectores principales de Piedras Negras nosotros venimos con casi el metro de diámetro 96 centímetros que son 38 pulgadas es de los tubos principales que tenemos y vamos a ya vamos a hacer una interconexión total y vamos a ya habíamos estado haciendo pruebas para conectar todo toda la red lo que pasa es que es de las áreas principales donde se juntan todas las aguas donde los trabajos ya los teníamos nosotros revistos se empezó a hacer unas excavaciones manuales para ver por eso se ve así pero no vamos a empezar para conectarlo todo y ya que quede por el bien de la ciudad pues entonces esto sería problema ya en el drenaje Lucy de acuerdo a lo que comenta Anselmo Elizondo y me imagino que ha de ver se ha de ver reformado y el socavón por la semana pasada que hubo lluvias intermitentes aquí en Piedra Negras Sí es lo que nos comentaba los conocimientos de ahí que este problema de cuando llueve generamos ocasiones ese tipo de de hundimientos en esta vialidad lo cual pues lo han reportado y recordemos que se hizo recientemente una rehabilitación ahí entonces mencionan que esperan que ahora sí se haga realmente un buen trabajo para que no estén pasando por este tipo de situaciones en nuestra área que es muy común claro pues es una complicación enorme para ellos que tienen negocio ahí que de pronto tenga que estar cerrada la vialidad o para los coches que puedan dañarse es increíble que recientemente se hayan hecho estos trabajos que mencionas de recarpeteo y que pues no se hayan percatado bien de quizá la la cimentación que había necesidad de mejorar también la cuestión del drenaje y los colectores y pues qué tanto hace que que rehabilitaron toda la avenida López Mateos yo creo que ni que en este año todavía no iban trabajando ahí en algunas partes y precisamente lo que nos comentaban ahí algunos de los de los comerciantes entonces sí les provoca cierto tipo de incomodidad y sobre todo para quienes visiten a sus negocios entonces sí esperan que sea resuelto ya de forma al 100% este problema que se genera en esta área pues muchísimas gracias Lucy y estaremos al pendiente de seguimiento que se le dé a este caso y el socavón en la López Mateos que tengas un excelente fin de semana igualmente para usted muchas gracias muchas gracias Lucy y pues a usted que quizá circule por ahí o acostumbre ir por Adolfo López Mateos pues mejor tome otra vialidad no vaya a ser que o esté cerrado o no se vaya a percatar de estos hundimientos y pueda dañar su vehículo así es son las 8 de la mañana y 14 minutos y bueno pues en este caso entonces sería ahora sí que un gasto inútil todo lo que se hizo ahí de trabajo de pavimentación y pues esperemos que sea nada más el único porque hubo muchas calles en las que estuvieron en reparación también no solamente esa avenida sino otras donde bueno pues a lo mejor se les ha de haber pasado checar el drenaje checarlo las tuberías que a lo mejor cruzan por estas vialidades o el material es corriente porque la primera lluvia se están dañando las vialidades es una realidad si usted tiene alguna calle que hayan repavimentado recientemente y que ya presente daños porque yo he visto varias este pues mándenos imágenes y también pues hay que hay que hacer ver esta situación y que el gobierno municipal pues ante la situación tanto que se levantaba el cuello antes de las elecciones por estar pavimentando a diestra y siniestra pues en realidad no resultó y es que hay algunos tramos que todavía están pendientes allá en mi sector que es la avenida Reforma sí quedó muy bonito el pavimento y todo pero hay una cuadra en la que todavía está raspado y ya tiene meses así bueno ya tiene rato que se queda así justo como el de el libramiento Fausto Zeta Martínez que bueno el municipio se excusa diciendo que es del gobierno del estado sería parte del gobierno del estado no también ese tramo en el que por eso no han seguido trabajando pero pues está bien extraño porque son tramos de una cuadra entonces pues bueno pues ahí sí está incómodo luego tener que ir bien en tu coche y luego tener que bajar a este pavimento que todavía ni está terminado y acá rumbo al entronque también el que hemos hablado que está después de las vías del tren rumbo al entronque de Laredo que abarca prácticamente los espejos ahí a un lado de la San Joaquín la gasolinería que está ahí también está igual o sea raspado nada más algunos tramos también nada más ahí está como que intermitente pero bueno pues a ver qué es lo que trabaja en los próximos días semanas meses el municipio para que ya pues se den por completo y que queden al 100 estas horas pero que queden al 100 también desde desde las tuberías para que no se evite se eviten también de que sea un gasto inútil y luego se hagan hundimientos también 8 de la mañana y 16 minutos continuando con la información local realizaron una brigada odontológica en el Cerezo fue la jurisdicción sanitaria número 1 que viene implementando esta brigada en el área odontológica para los reclusos a quienes se les otorga una serie de servicios que se programan para traerlos hasta las instalaciones del centro de salud donde se cuenta con el equipo para poder realizarlo Iván Alejandro Moscoso jefe de la jurisdicción detalló que se han encontrado casos en donde hubo necesidad de realizar intervenciones derivadas de las diversas patologías bucales por lo que a la población interna se les viene brindando pláticas de higiene como es el cepillado correcto y otras recomendaciones el jefe de jurisdicción detalló que llevan alrededor de dos semanas con este proyecto que buscarán implementarlo de manera permanente y por otra parte se viene trabajando en la atención a menores por medio de salud bucal a niños donde una asociación solicitó el apoyo contando con buena respuesta el servicio de salud bucal a los internos del cerezo varonil y desde la semana pasada hemos estado dándole el servicio se han hecho campañas no solamente de intervención específicamente en alguna patología bucal sino también de medicina preventiva técnica de cepillado de higiene bucal y el día de hoy estamos ofreciendo ese servicio se programan ya con tiempo estos pacientes los traen a nuestra unidad de salud a nuestro centro de salud y aquí se les brinda el tratamiento que ellos necesitan toda la semana pasada y esta semana estaremos dando ese servicio y queremos que sea una campaña ya establecida para el centro penitenciario ¿Ahorita es únicamente el tema de higiene bucal o se plantean algunos otros problemas? Por lo pronto ahorita es higiene bucal también recordemos que tenemos un proyecto con una asociación civil en donde estaríamos donde estuvimos dándole servicio a menores centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son hoy celebramos la gran fiesta de aniversario de gala diseño en muebles hoy gran noche de gala todo a mitad de precio salas recámaras comedores línea blanca colchonería y mucho más ahorra el 50% y un regalo en cada compra 35 años cumpliendo gracias a usted gala te toca vacunarte contra la COVID-19 antes de ir come bien y toma tus medicamentos no llegues con mucha anticipación hidrátate bien con agua natural si tienes dudas visita mivacuna.salud.gov.mx recuerda la vacuna te protege y protege a quienes queremos cuidémonos entre todos vacúnate y no bajes la guardia secretaría de salud este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa julio en intercambio me tocó el chino y no sé qué comprarle para el chino o el lacio compra en Soriana porque pongo todos los shampoos acondicionadores y jabones de tocador al 3x2 si al 3x2 en tienda o en línea tú pides y julio regalado manda solo en Soriana a julio 24 aplican restricciones lista con tu lista y aprovecha los super preciazos en Merco cereal corn fries Kellogg's de 300 gramos a 19.99 galletas marina y la variedad de 240 gramos a 315 gramos con 25% de descuento y todos los tintes buscadol con con 25% de descuento vigencia el 19 de julio lista con tu lista y aprovecha los super preciazos en Merco te llevamos el super haz tu pedido por mensaje de whatsapp al 811 077 077 0102 0702 la maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales y también que pueda haber inundaciones tormentas y hasta huracanes podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua informate sobre las condiciones meteorológicas con agua y el servicio meteorológico nacional informan por tu seguridad con agua en Coahuila decimos una menos al relleno para evitar que tantas botellas de plástico lleguen al relleno sanitario recicla lleva el plástico a un centro de acopio autorizado entra al facebook de la secretaría del medio ambiente para conocer sus ubicaciones o separa las botellas para que alguien más lo haga si cada habitante recicla por lo menos una botella podremos disminuir la cantidad de basura cuidemos nuestro medio ambiente estado de Coahuila hoy celebramos la gran fiesta de aniversario de gala diseño en muebles hoy gran noche de gala todo a mitad de precio salas recámaras comedores línea blanca colchonería y mucho más ahorra un 50% y un regalo en cada compra 35 años cumpliendo gracias a usted un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del estado y garantizar la no repetición marca al 089 ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónima que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es gmn pasión por informar pues estamos de vuelta ya para despedirnos prácticamente de la transmisión vía facebook no sin antes agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribir de compartir la transmisión y de dejarnos sus likes y sus me encanta como Snyder Bolt Snyder que nos da un me encanta también Adriana Alicia Barbosa Olga Esparza Josefa Posada Magdalena Espinosa Rey Castillo y Héctor Martínez muchísimas gracias para todos y también los que nos comentaron en la caja de esta transmisión Mónica HDZP nos dice buenos días con una carita sonriente muy buenos días Mónica también Magdalena Espinosa nos dice buenos y bendecidos días sean para todos ustedes saludos desde Igual Paz un fuerte abrazo hasta nuestra vecina ciudad en Igual Paz que esté teniendo una bonita mañana Magdalena también para Brenda y Danila Robles mi amiga Brenda muy muy buenos días que estés teniendo muy buenos días y que tengas excelente viernes también excelente fin de semana y nos pone ahí la tacita de café un abrazo Brenda para ti gracias y J. Ricardo Riojas Martínez dice en torno al tema de la recolección de armas o el intercambio por económico por efectivo dice para pinchurrentos tres mil pesos si acaso por un arma mejor me quedo con ella porque la policía ya no da cobertura ya no le da alcance para detener a los rateros en la colonia y si agarran la excusa de la paz y la seguridad de los que viven en casa nadie se los cree lo único que quieren hacer es asegurar que no haya revolución contra la monarquía que lleva más de 90 años gobernando Coahuila por eso no les conviene que la gente esté armada porque si los puede los pueden avanzar más fácil cuando salgan los trapitos dice calles con pavimento chafa pero eso sí la rancherita del aire con muchos millones dice J. Ricardo de Ojas Martínez muchas gracias Ricardo porque siempre nos das tu opinión muchísimas gracias por compartirla con nosotros esa es la opinión de J. Ricardo R. Martínez y gracias por acompañarnos también porque siempre nos está poniendo mucha atención en las noticias 8 de la mañana y 24 minutos pues ya estaríamos nosotros finalizando la transmisión en vivo agradeciéndole que haya estado aquí en el video pero también le recordamos que no se termina aquí el noticiero seguimos en su radio en la consentida en el 104.3 se fue activa en el 95.9 en la descripción de este video está un link para que usted nos escuche si no tiene radio vía online a través de nuestra página web claro por lo pronto lo dejamos con Israel Palacios viene ya la información de los deportes GMN en los deportes GMN GMN